Bueno, también en nombre de la Gobernación del Valle del Cauca vamos a rendir un homenaje al Maestro Carlos Norato, Departamento del Valle del Cauca, Gobernación. Decreto número 0672, el primero de septiembre de 2011. Por el juicio, a la señora Clara Inés Norato. Un aplauso para ella. Bueno, el artículo primero lo recibe la señora Clara Inés Norato, su hija. A la sombra de un sombra, que sentimos una ojera. A la sombra de un sombra, que sentimos una ojera. Se borran nuestras sombras con la luz de la cadena. El lúdito que subía, así lo revoloteando. Y en su revuelta resfía, como el que iba encontrando. Yo voy con el que se deja aquí abajo, se está mirando. Y las llamas son los besos de los dos que se están amando. Voy a hacerlo, hermano, pero nunca duerme entre mi pueblo. La llamita sube, sube, sin separarse del suelo.